de un gran personaje a un gran personaje y un eximio ejecutante de tiro libre que maestro el pato pastoriza dos goles de tiro libre en un... de un gran personaje a un gran personaje y un eximio ejecutante de tiro libre que maestro el pato pastoriza dos goles de tiro libre en un...